Ya estamos en la función de Star Wars Vamos a ver que tal se pone Go-1 Abre esa espada Eso es todo ¿Qué esperas de esta película me ha filmado Boba? Muy buena acción Muy buena acción y esperemos que cumpla con las expectativas Prescursiones a alta velocidad Enfrentamientos con espadas láser Y muchas naves espaciales No, tiene que ser Star Wars Y tiene que ser naves espaciales Y cruceros, sí, sí Y cruceros es lo que yo quiero Traiciones, traiciones Yo quiero ver una buena trama Va a ser muy buena la película, gané Eso es todo Esta es la novena película de la saga de Star Wars Y se sitúa justamente entre el episodio 3 y el episodio 4 Cabe mencionar que no entra dentro de los episodios Es un spin-off en el cual nos van a explicar justamente qué es lo que sucedió para que la alianza rebelde consiguiera los planos de la estrella de la muerte Una chica llamada Jean Herzl Interpretada por Felicity Jones Que es esta mujer preciosa que vemos aquí Y la cual ya hemos visto en películas como La teoría del todo con Eddie Redmayne Y también la película de Inferno con Tom Hanks Bueno, pues ahora protagoniza a esta chica rebelde La cual su padre es el que, bueno, es un ingeniero que construyó este gran artefacto Pero le dejó una vulnerabilidad que ya todos conocemos A esta bola gigante que destruye mundos Y es que cuando, pues, entra un rayo justamente donde está el catalizador de energía ¡Pum! Y se acaba todo el rollo con la estrella Eso obviamente ellos todavía no lo saben Lo tienen que descubrir No les estoy espoileando nada Porque ya todo mundo seguramente ya vio episodio 4, 5 y 6 de los años 70s Y, bueno, pues, está acompañada de unos ordinarios rebeldes Entrecomilladamente Que son el comandante Cassian Que es Diego Luna El cual ya también vimos en la película últimamente con Mel Gibson De Sangre por Sangre Lo vimos ahí con los charolastras en Y tu mamá también Y, bueno, pues, lo recordamos como uno de los actores mexicanos más reconocidos Está Matt Mikkelsen también Como el padre de Gene Herzl El cual últimamente está haciendo un videojuego también Que se llama Death Stranding Con Guillermo del Toro Y con Hideo Kojima Y lo vimos en la última película de Doctor Strange También es un muy, pero muy buen actor Que normalmente lo vemos de malo ¿Se acuerdan ustedes cuando le pegan las balls? A James Bond Rowan ha tenido críticas diversas Y sobre todo separadas Porque la gente estaba ya acostumbrada O más bien estaba empezando A ver que Episodio 7 te daba la pauta Para conocer a los nuevos personajes A Kylo Ren A esta mujer también A Rey Entonces todo el mundo ya veía los nuevos droides A BB-8, etc Y te estaba ya como que metiendo en la carrera de lo nuevo Cuando de repente Disney dice Eh, 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 espérense Todavía tenemos algo que hablar Y está entre el episodio 3 y 4 Y es esta, eh, nueva rebelde Y todo este rollo Y la gente dice Bueno, es que va a ser difícil Estar regresando Y estar yendo a lo que es el futuro Pero no La verdad es que es muy, pero muy digerible la historia A mí me parece genial Yo creo que todo mundo sabe Si ha visto al menos una o dos películas de Star Wars Sabe de qué se tratan Creo que hay suficiente información en la red Como para no saber nada de Star Wars Quién es el malo, quién es el bueno Etcétera Y es muy fácil identificar a todos los personajes Así que a mí se me hace un acierto de Disney Mientras está cocinando episodio 8 Que es realmente, pues, lo que ellos quieren Eh, darte este tentempié Viene muy, pero muy bien Lo mejor de esta película se encuentra En el corazón de las batallas Aquí, desafortunadamente, no vamos a ver muchos Jedi Eh, tal vez nada más a un chino Llamado Cheer, me parece El cual, eh, pues, tiene la fuerza Pero, digamos que no la demuestra al máximo Esta es una película más para los amantes de la ciencia ficción Para los que les gusta jugar el juego de Battlefront Eh, de Star Wars También de PlayStation 4 y de Xbox Y que les gusta ver todo este rollo de los lasers Y de, obviamente, los esquives Y las naves Este tipo de batallas épicas que son en el espacio Y que también son, obviamente, en los planetas Vale muchísimo la pena La ambientación de la película es muy, pero muy buena Está impregnada totalmente de George Lucas De eso que tú veías en los años 70's Esos cascos enormes que son nada funcionales para el imperio Y tampoco para los rebeldes Siguen existiendo Los trajes un poquito, pues, arrugados Que no son perfectos Como ahora los trajes de neopreno De los superhéroes Y cosas que se les pegan completamente Aquí se nota La esencia de George Lucas al 100% Y eso también me gustó mucho Obviamente, obviamente Lo mejor de la película también es Lord Vader Darth Vader aparece Eso ya lo sabemos Ya lo vimos en el corto Y lo hace de manera increíble Pero Tengo algo que decir acerca de eso Y ya será en los puntos malos En cuanto a los personajes Les soy franco Siento yo que son buenos Cumplidores Pero hasta ahí Sin embargo Hay un personaje en especial Que no es humano Y que se llevó Para mí La película Y es un androide Como normalmente lo hizo en su momento C-3PO Y R2-D2 Como lo hizo aquí BB-8 Bueno, pues, en esta ocasión K O K-S Es el que se lleva Las palmas Definitivamente Este androide Que es Pues digamos Que el copiloto De Diego Luna Del comandante Cassian El cual Bueno Pues es un robot Que tiene vida propia Definitivamente Y que además Hace cálculos Y siempre Es demasiado Pesimista Para hacerlo Te da porcentajes Todo el tiempo Y te dice Tienes estas posibilidades Pero lo dice De una manera Tan humana Que te la crees De hecho Yo diría Que el momento Dramático Más importante No es cuando Muere alguno De los humanos Ahí No es cuando Alguien está diciendo Palabras Para motivar A los rebeldes Ni nada por el estilo Es un momento Con este robot Desafortunadamente No todo Puede ser Color de rosa Así es que Hay una de las Feores cosas Que pudo haber pasado En una película De Disney Tan esperada A lo mejor No es el episodio 8 Pero creo que Debieron haber invertido Mucho Mucho Más ahí Creo que El juego nuevo De Kojima De Death Stranding Se ve mejor Que lo que Vi un CGI De un personaje Que no es Que no es Un extraterrestre Que es un humano Y que Lo hicieron en CGI No les voy a decir Quien es Pero no les quedó Nada bien Lo quisieron revivir Quisieron hacer algo Con él Hubo demasiadas Tomas con ese personaje Y se ve ficticio Se ve Acartonado Y la verdad Es que no No creí Algo de lo peor Creo que Esto es lo peor De la película Este personaje Con el CGI Los momentos Inverosímiles Definitivamente Hay muchos En esta película Pero creo que Ya estamos Acostumbrados En Star Wars Siempre sucede No sé Por la fuerza Por la esperanza Porque tengo fe O lo que sea Pero hay lugares O cosas Que tú dices No puede ser Que esto sea Así tan fácil ¿No? Como rescatan Un rebelde Como entran A lugares Que parecen Insospechados Ahí que dices No puede pasar Absolutamente nadie Y no hay Ningún Stoomtrooper Ahí Para detenerlos Ni siquiera alguien Ahí Un godín Un corporativo No sé Alguien que esté En ese lugar Y no hay nadie ¿No? De repente Los pasillos Se ven solitarios Y dices No, no lo creo ¿No? Pero bueno Es parte de la esencia De Star Wars Regresando otra vez Con lo de las actuaciones Creo que Los papeles Son cumplidores Definitivamente Todos hacen Un gran esfuerzo Pero Felicity Jones No me pareció La rebelde Que me vendieron Y que me dijeron Que era Una personalidad Así Que no le gustaba Seguir orden Y todo este rollo Es un personaje Es una Actriz muy dulce Para este personaje Y aún así Es muy profesional Y cumplió Pero No me convenció Al cien Por ejemplo Rey Aquí sí me convenció Al cien por ciento Es una niña Muy intempestiva Que Se la pasa Como que tiene Un delirio Ahí Muy especial Es muy hiperactiva La mujer Y Jean Herzl Felicity Jones Es muy tranquila Es una niña La cual la vimos En la teoría del todo Como esposa En Inferno Como la acompañante De Tom Hanks Pero Estos papeles Creo le quedaron Un poquito mejor Que este Aún así Aún así Pasó la prueba Diego Luna Lo sentí sobreactuado O no sé Si Hacía su voz Así como que Alright Ok Ok Maybe We will go For you Cosas así No sé Sentí que estaba Un poquito Sobreactuado O tal vez así La manera En la que Habla Diego Eso Si Un perfecto Inglés Y bueno Pues como les decía Lo que más me convenció Fue un robot Así es Increíblemente Dentro de las curiosidades Se fijaron Que de nuevo Tenemos una protagonista Mujer La película Está impregnada De George Lucas De todo lo que es La saga original Y tienen que quedarse Hasta el final El final es épico Épico Completamente Si les gustó El final de episodio 7 El final de Rogue One Definitivamente Los va a dejar Con ganas de más Y con ganas De llegar a su casa Y ver rápidamente El episodio 4 Que fue la primer película Que existió De Star Wars Si yo fuera un geek Fan de Star Wars Completamente O simplemente Un fan de Star Wars Le pondría Un 9 Definitivamente Porque está bien hecha Y es muy Pero muy cumplidora Y además Es un tentempié Muy interesante Porque esta no es La película grande De Star Wars Recordemos Es solamente Un spin-off Y Como cinéfilo Normal Como yo lo soy Que he visto la saga Por lo menos una vez Les podría decir Que Pues esta Película Se merece un 8 Por todos los huequitos Que les dije anteriormente Un 8 Es una Calificación Aún así Bastante Definitivamente La vería de nuevo Y también La compraría Pero tal vez En un formato digital Así como Tipo Netflix O algo así Por el estilo Pero Bueno Para los fans De Hueso Colorado Tienen que tener Obviamente La super edición especial En Blu-ray Y lo que sea Para poder Completar La saga De Star Wars Hay algo bien padre Le pregunté A varias personas Que fueron a ver La película Cuál era mejor Si el episodio 7 O Rogue One ¿Película? ¿Primeras impresiones Me estimaron? Bien La verdad es que Si se va desarrollando La trama un poco lenta Pero Cierra con todo el power Cierra muy chulo Me ha gustado Si le pongo 9 9 Tomando en cuenta Que es de Disney Y así es Como para todo público Entonces Bien Bien Me reservo Por el momento Mi opinión Acerca de la película Ya verán en review Pero quiero saber Quiero saber la opinión Quiero saber la opinión De un Jedi Excelente No Comienza a peo flojo Pero que final No muy buena ¿Cuál le pongo 9 Si le pones 9 Si ¿Qué fue lo que más te gustó? Ah Esculpe Lord Vader Si Spoiler Si 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 Excelente amigos Mola Intensa Intensa ¿La crees que es? La mejor En mucho tiempo Está mal Ya ¿Te gustó más que la siguiente? Si ¿En serio? Si Completamente Wow Y fíjense que Fue extraño Fue muy interesante Ver las respuestas Porque los fans De Hueso Colorado De Star Wars Dicen que Esta película Es mucho mejor Que Episodio 7 Que mezcla El pasado Con el presente A mi en lo personal Me gustó mucho más Episodio 7 Que Rogue One Sin embargo Pues En gustos Phenomen géneros Y aquí es donde A mi me gustaría Que me ayudaran En los comentarios Y me dijeran ¿Cuál les gustó más? Rogue One O Episodio 7 ¿Cuál fue su película Favorita? Y bueno Pues también No olviden Dejarnos aquí Sus comentarios Abajo En lo que es la descripción Y en Neogenesis Nuestra página De Neogenesis Darle like Para que nosotros Sigamos haciendo Este tipo de concursos Por cierto El día de hoy Tenemos una función Hoy 16 Si hoy sería 16 Para los que lo estén viendo Después Pues ya pasó Pero Tenemos una función De Star Wars Allá con nuestros amigos De Cinemex Que por cierto Me dieron Este vasito Muchísimas gracias Allá Cinemex Multiplaza Y mi estrella De la muerte Para mis palomitas Que la verdad Están muy padres Y también A mis amigos De La Roca De Cinemex La Roca Aquí en Cancún Les mando Un gran gran saludo Me hubiera gustado Ver más Jedi Me hubiera gustado Ver más Hables de Luz Pero sabía De antemano Que esta película No iba por ese lado Aún así Es una película Súper recomendable Yo soy el Conejo Ness Y No olviden Darle like Checar mis redes sociales Aquí abajo en la descripción Nos vemos En el próximo review Y que la fuerza Los acompañe